Bienvenidos. Hoy conoceremos qué es un antígeno. Vamos a comenzar. El antígeno se puede definir como una sustancia capaz de activar una respuesta inmune específica o adaptativa, debido a que nuestro sistema inmunitario lo reconoce como algo extraño. Los antígenos tienen también la capacidad para combinarse con anticuerpos específicos producidos contra ellos y también con receptores de células T. No todas las moléculas de agentes extraños tienen la misma capacidad de activación del sistema inmune, es decir, la misma inmunogenicidad. Las más reactivas son las proteínas, en menor medida los polisacáridos. Los lípidos y ácidos nucleicos solo se van unidos a proteínas o glúcidos. A su vez, cuanto mayor tamaño, mayor capacidad de reconocimiento como antígeno. Y cuanto más compleja y heterogénea sea la molécula, también es más probable que el sistema inmunitario lo reconozca como extraño. Los antígenos pueden provenir de varias fuentes. De un organismo, de una especie diferente o lo que se conoce como heteroantígenos. Estos pueden encontrarse en las superficies celulares, en superficies de cápsides o en moléculas producidas por microorganismos como ocurre con las toxinas. De un individuo de la misma especie o isoantígenos. Los antígenos están en las superficies de membranas celulares de tejidos u órganos que pueden llegar a nuestro organismo por vía trasplante o en la superficie de glóbulos rojos de la sangre que se haya podido transfundir. Los más importantes son el sistema AB0 que determina el grupo sanguíneo de cada individuo. De moléculas propias o autoantígenos. Con el sistema inmunitario se altera y reconoce como extraña nuestras propias moléculas, dando lugar a enfermedades autoinmunes. A continuación, vamos a conocer lo que son los epítopos o también llamados determinantes antigénicos. Son unas pequeñas zonas del antígeno que contienen un número pequeño de monosacáridos o aminoácidos que hace que pueda unirse de forma específica con el anticuerpo correspondiente. La zona de la molécula de anticuerpo por donde se une el epítopo se llama parátopo. Un mismo antígeno puede tener un solo epítopo y se llama antígeno univalente. Y se unirá a un solo anticuerpo. O puede tener varios epítopos y se denominan polivalentes, pudiéndose unir varios anticuerpos iguales o distintos. Pasamos a ver lo que son los aptenos. Son moléculas de pequeño tamaño que no tienen capacidad para desencadenar la producción de anticuerpos. O sea, no son inmunógenos. Pero si se unen a una proteína transportadora, se vuelve antigénica y puede provocar la respuesta inmune. Existen también los llamados superantígenos, que son potentes activadores de linfocitos T. Hacen que numerosos clones de células T se activen segregando altos niveles de citoquinas en sangre, pudiendo dar un shock y la muerte. Estos antígenos suelen ser toxinas producidas por ciertas cepas de bacterias, como las del estafilococcus aureus o ciertas enterotoxinas. En los próximos vídeos seguiremos ahondando en la inmunología. No te los pierdas. ¡Nos vemos pronto!